Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Jaime Rodríguez El Bronco, primer gobernador independiente electo en México para gobernar Nuevo León, declaró en Morelia que se debe ir con todo para combatir al crimen organizado y dijo que no debe haber miramientos para acabar con ellos. Pues también, joderlos, punto, no hay que dejarnos, somos más inteligentes nosotros que ellos. El Bronco fue el invitado especial del alcalde independiente de Morelia, Alfonso Martínez, quien hizo historia al ser el primer municipio independiente en tomar posesión de su cargo en Morelia, capital de Michoacán. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. Con el inicio de septiembre tomaron posesión 110 de los 113 alcaldes que gobernarán sus respectivos municipios los próximos tres años en Michoacán. El primer alcalde en rendir protesta fue Víctor Báez, en Pátzcuaro, en un evento realizado en la Plaza Vasco de Quiroga. Mirando en todo por el bien y la prosperidad de la nación, del estado y del municipio. Si así no lo hicieron, que se lo demanden. El evento acudió el gobernador Salvador Jara, acompañado del gobernador electo Silvano Aureoles Conejo y los titulares del Poder Legislativo y Judicial. Con información de Sandra Sainz, Informa, Cuasar TV. Posteriormente hizo lo propio el alcalde de Quiroga, Melchor Vargas, quien aseguró que los quiroguenses serán el centro de los esfuerzos de la administración municipal. Durante todo el día primero se dieron las 110 tomas de protesta, quedando pendientes los alcaldes de Paracho, Tarímbaro y Zaguayo, donde el IEM deberá realizar elecciones extraordinarias. Con información de Sandra Sainz, Informa, Cuasar TV. El último alcalde en rendir protesta para cumplir el mandato para el que fue electo fue quien ya hizo historia al ser el primer alcalde independiente de Morelia, capital del estado, Alfonso Martínez Alcázar. Quien estuvo acompañado en su protesta, nada menos que por el primer gobernador independiente electo del país, el neo-leones Jaime Rodríguez El Bronco. ¡Arriba El Bronco! ¡Arriba El Bronco! ¡Arriba El Bronco! La sesión de cabildo y toma de posesión de Martínez Alcázar se realizó en la Plaza Valladolid, ante cientos de morelianos e invitados especiales. Con información de César Hernández, Informa, Cuasar TV. Con mayoría de ciudadanos que no pertenecen ni ha pertenecido a partido político, el presidente municipal independiente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, integró su gabinete de funcionarios de primer nivel que participarán en su administración. Pueden ver que la mayoría de ellos no pertenecía a un partido político, lo que predomina es su currículum, su preparación y los resultados que van a dar a Morelia. Los ciudadanos van a gobernar a los morelianos, así resumió el alcalde Martínez Alcázar, a su nuevo gabinete. Adelantó que habrá una reingeniería en algunas secretarías del ayuntamiento. Con información de César Hernández, Informa, Cuasar TV. El primer acto público de Alfonso Martínez Alcázar como presidente municipal de Morelia fue izar la bandera nacional monumental que da inicio a los festejos patrios del mes de septiembre. No puedo dejar de expresar la emoción que me invade en este momento, en donde mi primer acto es el izamiento de la bandera en el primero de septiembre. Es un acto, no podía ser el mejor principio que podía tener como presidente municipal. El acto solemne que encabezó el alcalde independiente se llevó a cabo a las ocho horas en la Plaza Cívica, héroes de la independencia de la capital michoacana. Con información de César Hernández, Informa, Cuasar TV. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal realizará un plan de operaciones para resguardar las actividades patrias que se realizan durante el septiembre en todo Michoacán. Ya el plan de operaciones está establecido, se reforzará la presencia a nivel del Estado en coordinación con las fuerzas federales. Que le vamos a poner atención especial a la seguridad y a partir de la próxima semana se van a iniciar los operativos para que se lleven a cabo de manera normal. El secretario de Gobierno Estatal, Jaime Esparza Cortina, negó que exista alguna amenaza de atentado, pero recalcó que la obligación del Estado es resguarda la seguridad de la población. Con información de Sandra Sainz, Informa, Cuasar TV.